Si algún día recuerdas nuestra canción De aquella luna que nos iluminó Si alguna vez el tiempo te llena de recuerdos Ven hacia mí y escucha mis sentimientos Una copa de vinos y el cielo por testigo Decirte que te quiero y así por siempre vivir unido Un perfume de rosas y un beso de tu boca Y aquella melodía seguir bailando toda la vida Si algún día en la vida piensas en mí Conoces el camino yo estaré aquí En el lugar de siempre Con la ansiedad de verte Y un corazón que sufre por no tenerte Una copa de vino y el cielo por testigo Decirte que te quiero y así por siempre vivir unido Un perfume de rosas y un beso de tu boca De aquella melodía seguir bailando toda la vida Un perfume de rosas y un beso de tu boca Un perfume de rosas y un beso de tu boca